Si bien es cierto que tenemos dos distritos en Lima Metropolitana que están en estado de emergencia como es San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres están en estado de emergencia, como les digo, la Policía Nacional del Perú está en alerta máxima cubriendo servicios en todos los distritos del Perú, de Lima Metropolitana Es así que en circunstancias que estábamos cubriendo servicios a inmediaciones del Emporio Comercial de Polvos Azules el personal de inteligencia de la DIRINCRI pudo percatarse sobre la presencia de un vehículo sospechoso Al entrevistar a los vecinos del lugar, indicaron que ese vehículo tenía ya varias horas Entonces el personal procedió a abordar el vehículo, ver por las placas, sacar las características y ver a quién pertenecía Y ahí mismo los vecinos indicaron que el vehículo había sido dejado por una persona que estaba unos cuantos metros más allá Es así que la persona fue intervenida y se le preguntó si era propietario del vehículo el cual lo negó, negó que era propietario del vehículo Entonces al pedirle sus documentos personales, el personal pudo, el personal ya pudo determinar que el vehículo estaba a nombre de esta persona Entonces nosotros nos pusimos a preguntar por qué estaba negando la propiedad de su vehículo Es así que los trasladamos a Cala DIRINCRI y le hicimos una inspección minuciosa logrando encontrar algunas caletas en este vehículo que ustedes han podido apreciar La nombre de la persona intervenida es Carlos Alberto Guevara Espinosa de 41 años quien negó inicialmente que el vehículo le pertenecía En el vehículo se encontró una granada de guerra que en estos momentos ha sido trabajada por el personal de la UDES de acuerdo a como manda el protocolo policial En el vehículo se encontró también algunas municiones de diferentes calibres dos cartuchos de escopeta, droga, marihuana, PVC y el vehículo tiene una denuncia por pérdida de placas y también tiene captura Esta persona no tiene antecedentes policiales El vehículo fue intervenido en la calle B de la avenida José Galvez en La Victoria justo a espaldas del Emporio Comercial de Polvos Azules La persona de Carlos Alberto Guevara Espinosa tiene denuncia por violencia física y psicológica del año 2021 y 2023 Eso es lo que tenemos hasta el momento Hay que tener en cuenta que estamos pasando por momentos álgidos en el cual muchos delincuentes están utilizando granadas de guerra para amedrentar a los pequeños empresarios para amedrentar a las trabajadoras sexuales para que puedan pagar unos cupos motivo por el cual nosotros estamos en constante alerta haciendo nuestro trabajo de inteligencia Así que al haber hallado esta granada es probable que esta iba a ser utilizada seguro para alguna extorsión a algún empresario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video